Muy bien, Alexander. Hablemos del reciente viaje de Putin a Mongolia y su aparición en el Foro Económico Oriental en Vladivostok. Estos dos viajes parecen ser parte de los preparativos de Rusia para la cumbre de los BRICS en Kazan. Hoy hemos recibido muchas noticias sobre países que han solicitado unirse a los BRICS en las últimas semanas. Turquía, Malasia y Azerbaiyán han solicitado formalmente, y puede que haya otros que me esté perdiendo. Argelia se ha unido al Banco de Desarrollo de los BRICS. Hay mucha actividad en torno a unirse a los BRICS mientras Putin está en estos viajes. Después de Mongolia, asistió al Foro Económico Oriental. China también organizó un evento con naciones africanas. Claramente, los miembros actuales de los BRICS se están preparando para la gran cumbre en Kazan, que creo que es en octubre. Creo que en octubre. Absolutamente. Es importante destacar que un funcionario chino de alto rango también asistió a esta reunión en Vladivostok, en el Foro Económico del Lejano Oriente, donde estaba presente Putin. Antes de discutir el aspecto de los BRICS, hay un punto que quiero señalar. Putin ha mostrado un mayor interés en desarrollar el Lejano Oriente de Rusia, incluyendo Vladivostok y Khabarovsk, que cualquier otro líder ruso desde Nikolás Swunov. Es un hecho bien conocido que el zar Nikolás Swunov mostró un gran interés en el Lejano Oriente de Rusia. Esto fue alrededor de la época en que los rusos construyeron el ferrocarril transsiberiano. Estaba muy interesado en el Lejano Oriente. Viajó a Japón antes de convertirse en emperador. Sin embargo, nunca pudo llevarlo a cabo porque las comunicaciones y el transporte eran muy diferentes en ese momento. Además, las diversas crisis durante su reinado lo hicieron imposible. Desde entonces, ningún otro líder, ni Lenin, Stalin, Hushchev, Brezhnev, Gorbachev o Yeltsin, ha visitado el Lejano Oriente, ha ido a Vladivostok, ha recibido a líderes mundiales allí, o ha tomado un interés personal directo en el desarrollo de la reforma, en medio de que ha hecho Putin. Hace lo que suele hacer. Se reúne con personas, asiste a seminarios y visita universidades para conocer a estudiantes. También muestra un interés directo y práctico en la industria naviera y otras actividades en el Lejano Oriente. Utiliza este viaje al Lejano Oriente con dos propósitos principales. En primer lugar, para enfatizar que Rusia es una potencia del Lejano Oriente y del Este Asiático, no solo europea. Tiene una presencia directa en el Lejano Oriente y es parte del mundo Asia-Pacífico. En segundo lugar, busca forjar conexiones con varios países del Lejano Oriente y del Este Asiático. Por ejemplo, fue a Mongolia, en parte para conmemorar la victoria soviética y mongola sobre Japón en la batalla de Khalkingol en agosto de 1939. Esta batalla tiene una enorme consecuencia histórica y es completamente desconocida en Occidente. Influyó en gran medida en muchos eventos que ocurrieron posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Así que fue allí por esa razón. Sin embargo, también fue por razones prácticas. Quiere que los mongoles acepten la construcción del gasoducto Poder de Siberia II. Aparentemente, las negociaciones están ahora muy avanzadas para completar ese proyecto. Está hablando sobre la integración del Lejano Oriente de Rusia en el mundo de Asia Oriental y Eurasia. Y por supuesto, como bien dices, se está preparando para los BRICS. Recientemente hizo un viaje al Lejano Oriente. Visitó Vietnam y Tailandia. Tailandia ahora está indicando claramente que quiere unirse a los BRICS. También lo está Malasia. Malasia es una gran potencia económica y un importante productor de chips. Es un hecho poco conocido que Malasia fabrica chips. Es el segundo mayor proveedor de chips de Rusia después de China. El primer ministro de Malasia, Tevú, en la reunión cumbre en Vladivostok. Ahora ha confirmado que su país quiere unirse a los BRICS. Hace solo unas semanas en Moscú, Putin recibió al presidente electo de Indonesia, un coloso económico emergente. El presidente de Indonesia también habló sobre la amistad entre Rusia e Indonesia. Habló sobre el desarrollo de fuertes lazos entre la Unión Soviética e Indonesia en la década de 1960 y expresó el deseo de reconstruir esos lazos y forjar nuevas relaciones con Rusia. Claramente está planeando eventualmente moverse hacia los BRICS. Turquía aparentemente ha hecho una solicitud formal para unirse a los BRICS. ¿Qué tan real es eso? Nadie parece esa vergonzeza. El propio gobierno turco está siendo muy reticente al respecto. Y por supuesto, Turquía sigue en la OTAN. Argelia, como bien dices, se ha unido al banco BRICS. Todo esto está preparando el terreno para la reunión clave de la cumbre en Kazán en octubre. Sabemos que Xi Jinping estará allí. Modi también estará presente. Como confirmó en una reciente llamada telefónica con Putin, Modi estuvo en Moscú hace unas semanas. Parece haber un consenso en India para apoyar a los BRICS. El propósito principal de la cumbre será crear listas de estados que quieren unirse a los BRICS y resolver el proceso de membresía. La segunda prioridad será trabajar en el sistema de pagos y comercio. Esto ahora es una prioridad para los chinos y los rusos, ya que los estadounidenses intentan interrumpir el sistema comercial imponiendo sanciones secundarias a cualquiera que quiera comerciar con estos países, incluidas amenazas contra sus sistemas bancarios. Está ocurriendo mucho, y no se está hablando de ello en Occidente. Sin embargo, se puede ver que de manera muy metódica y sistemática, como es su estilo, Putin está juntando todas las piezas del rompecabezas. todas las piezas de los BRICS juntas. Sí, todas las piezas de los BRICS. De eso se trata todo esto. BRICS. BRICS es el vehículo que Putin, China, India, Brasil y Sudáfrica, todos los miembros originales de BRICS, van a usar para eliminar el orden mundial unipolar, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es. Sí. La única pieza restante de este rompecabezas particular entre los estados originales de los BRICS con la que Putin no ha estado hablando es Lula en Brasil. Es interesante porque Lula parece ser, de todos los líderes de los BRICS, el que ha estado jugando un juego más ambivalente. Claramente tiene conexiones con los demócratas en los Estados Unidos. Hay algunas evidencias de que los estadounidenses ayudaron con su elección y su victoria contra Bolsonaro. Por otro lado, Gross urtúe la importancia de establecer un sistema de moneda alternativa al dólar. De hecho, ha ido más lejos en esto que cualquier otro líder de los BRICS, al menos retóricamente. Hasta ahora, es interesante que Putin y Lula aún no hayan hablado. Espero que en las próximas semanas veamos una importante conversación telefónica o reunión virtual entre ellos. Obviamente, hay diferencias. Lula se ha inclinado, según sienten algunos estados de los BRICS, más hacia el lado estadounidense en Venezuela, y ese tipo de cosas. Pero Lula sigue siendo la gran pieza que Putin tiene que encajar en el rompecabezas. Por su parte, Estados Unidos está tratando de prevenir el ascenso de los BRICS. Además de los cambios de régimen y las guerras, están utilizando sanciones. Están apuntando a los bancos chinos y tratando de interrumpir el comercio con sanciones secundarias. Esta será su principal herramienta para evitar que los BRICS se unan. Sí. El problema con ese enfoque es que en algunos aspectos anima a los países BRICS porque quieren comerciar entre ellos. India necesita petróleo de Rusia y probablemente necesita inversión rusa en ciertas industrias estratégicas, por ejemplo. China también quiere energía de Rusia. Los estados de Asia Central, a los que los estadounidenses han estado presionando recientemente, realmente no tienen alternativa. Tienen que comerciar con Rusia y China. Es absolutamente su prioridad. Y solo necesitas mirar el mapa para entender por qué. Además, los rusos y los chinos son sus principales protectores de seguridad. Los mongoles están en una posición similar. Por cierto, hiciste un video realmente bueno sobre cómo desafiaron la orden de la CPI. Dijeron, esto es ridículo. No le estamos prestando atención. Así que lo que los BRICS deben hacer es encontrar mecanismos para eludir las sanciones. Las sanciones tienen soluciones alternativas. Siempre puedes encontrarlas y no es difícil. Sin embargo, mientras operas dentro del sistema existente, encontrar soluciones alternativas lleva tiempo y energía mental. Crea fricción en el proceso comercial. Para que el comercio funcione eficientemente, debe ser fluido y los pagos deben ser sin problemas. El Banco Central de India ha declarado ahora que está absolutamente bien que los bancos indios comiencen a establecer conexiones con el sistema de mensajería interbancaria ruso. Esto muestra lo que pretenden hacer. Si las monedas se mueven a través de los sistemas de mensajería interbancaria que tienen los rusos, chinos e indios, no forman parte de SWIFT, por lo que Estados Unidos no puede rastrearlas. Esto ya crea problemas. Si estos países establecen mecanismos de pago alternativos, incluidas las monedas digitales, les ayuda a eludir las sanciones. Una razón para desarrollar monedas digitales es evitar estas sanciones. La tecnología blockchain se vuelve importante para ellos en este contexto. Si pueden establecer tales sistemas de comercio, debilita la amenaza de sanciones secundarias. También crea un de comercio alternativo que, en última instancia, anula las sanciones porque se vuelven inaplicables. No, quiero decir, las CBDC están bien si se utilizan para transacciones y liquidaciones de estado a estado o de país a país. Creo que la gente está completamente cómoda con eso. El miedo siempre surge si comienza a llegar a un nivel de consumidor o personal. Pero si esta CBDC se implementa y se utiliza entre las naciones BRICS, pueden comerciar y liquidar sus transacciones. La persona común realmente no va a tener ningún contacto con este tipo de sistema. Eso es exactamente correcto. Esa es la intención aquí y así es como va a funcionar. De hecho, el Banco Central ruso ha estado dando garantías porque la gente en Rusia, al igual que en otros lugares, es desconfiada de los rublos digitales y las monedas digitales. El Banco Central ruso ha estado explicando que de eso se trata. Quieren crear salvaguardias para que puedan comerciar entre ellos. Creo que este es realmente su objetivo. Sospecho que veremos a los bancos centrales desempeñando un papel significativo en la facilitación del comercio entre estas diversas monedas. Los bancos dentro de estos estados trabajarán más estrechamente con los bancos centrales. Creo que algo así probablemente ya está en marcha. Sospecho que el mecanismo ya ha sido diseñado en gran medida. Los rusos, chinos y probablemente los indios han estado trabajando significativamente en ello. La clave es lograr que todos en Kazan aprueben los pasos iniciales para que el proceso pueda avanzar. Al mismo tiempo, es importante incluir gradualmente a tantos estados como sea posible en el sistema. De esta manera, no se limitará solo a un pequeño grupo de estados BRICS, sino que puede convertirse en un sistema global. Podría crecer potencialmente más que el actual sistema económico y comercial global dominado por los SNES y sus instituciones, convirtiéndose en una alternativa real. Creo que este es el plan. Puedes ver a Putin trabajando en ello de manera muy sistemática y metódica. Creo que un día, cuando descubramos lo que realmente ha estado haciendo durante el último año, veremos que aparte de los diversos problemas económicos y domésticos que tiene que abordar, esto es probablemente lo único que ha ocupado la mayor parte de su tiempo. La gestión real de la guerra en Ucrania, los asuntos del campo de batalla. Y ha estado hablando con todos los actores clave. Los chinos, los indios, los malayos, los vietnamitas, los tailandeses y los estados árabes. Recuerden, visitó los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita hace unos meses. Ahora ha estado en Mongolia y ha hablado con los indonesios. Esto es en lo que ha estado trabajando más ardua y prolongadamente. Lo hace de la manera en que siempre lo hace, consultando ampliamente y siendo muy minucioso y sistemático en su enfoque. Terminaremos el video allí en theduron.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram, Rockfinn y Twitter. También visita la tienda The Duran para comprar algo de merchandising, como las camisetas que llevamos hoy. El enlace a este video está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.